Empezar el año viendo a trabajadores y trabajadoras de la ANSES que están preocupados por recuperar el trabajo que durante el año no pudieron hacer como producto de la pandemia. A mí me llena de orgullo. Empezar este 2021 construyendo un nuevo tiempo, el tiempo en donde tenemos que recuperar lo que perdimos en la pandemia, pero además el tiempo en donde tenemos que resolver los problemas que teníamos los argentinos y las argentinas. Que el decreto número uno sea para los jubilados. Aumentaron las jubilaciones cada tres meses y se discutió una ley en el Congreso y esa ley nos permitió tener una fórmula de movilidad que ya la habíamos tenido y que es una ley de movilidad que garantiza que tengamos cada vez más y mejores jubilaciones. Creemos que la Argentina se merece reconocer la tarea de cada mujer que dedica tiempo al cuidado de sus hijos y de sus hijas. Aquellos hombres que les falten cinco años para tener la edad de jubilarse, que tienen sus 30 años de aporte, que no le deben nada al Estado, que hayan perdido su trabajo o hayan sido despedidos, mejor dicho, antes del 30 de junio del 2021, van a tener la posibilidad de jubilarse. Había 190.000 jubilados y jubiladas que pagaban ganancias, de las cuales ahora van a pagar solamente 30.000. Esto es súper importante porque obviamente dejar de pagar ganancias es tener un poquito más de ingresos dentro de las jubilaciones. Acompañar y asistir a los más de 4.200.000 nenes y nenas de la Asignación Universal, en donde a partir de un decreto que ha firmado este año el Presidente de la Nación, vamos a buscar un millón más. Garantizarle a las familias que menos tienen de la Argentina que puedan administrar en el mismo cronograma que la Asignación Universal el dinero que se incorpora por tarjeta alimentar. Es complementar las asignaciones familiares de los trabajadores y trabajadoras de la Argentina que cobran asignación familiar. Estamos hablando de más de 3 millones de chicos, 3.200.000 niños, niñas y adolescentes, que van a tener este aporte del Estado para poder salir adelante. Esta ley que hoy se va a reglamentar, zona fría, que es una ley que nos va a permitir que más hogares paguen una tarifa diferencial de gas para justamente tener una mejor vida. Incluir al Progresar a los chicos que tengan entre 16 y 17 años para que terminen sus estudios secundarios. Este anuncio está cargado de esperanza. Tengo 21 años, estudio abogacía y persigo el Progresar actualmente, por eso es que hoy me enteré que ya se me adjudicó también lo que es el programa Más Cultura. Porque sabemos que la cultura nos da herramientas para resistir, que el arte nos permite pensar que el infierno puede terminar y puede venir otro tiempo. A todos los que cobran la jubilación mínima, a todas las que cobran la jubilación mínima, entre el 20 y el 23 de diciembre van a recibir un bono de 8.000 pesos para que pasen una buena Navidad y un buen fin de año. Y ahora, este diciembre, podemos decir con absoluta sinceridad que eso que nos propusimos, el primer día hábil de este año, lo logramos. Los jubilados le ganaron a la inflación, así que lo que hicimos valía la pena. Gracias a todos y todas en nombre de nuestro gobierno, en nombre del gobierno del presidente de la nación Alberto Fernández, del gobierno de la vicepresidenta de la nación Cristina Fernández de Kirchner y cada uno de los ministros y ministras que pensamos todos los días cómo mejorar la calidad de vida. Porque mejorar la calidad de vida de cada uno de ustedes es reconstruir la Argentina. Gracias. Gracias. Gracias.